Aquí estamos otra vez. Ahora quiero hablarles de algo muy interesante, importante para mí. Acá en México agarran la carne de víbora, la secan al sol, la hacen polvo, la meten en cápsulas y la venden al público. Esta ya la compré frente a la Catedral Católica de Tijuana, Iglesia Católica. Ok, hay muchos vendedores allá afuera. La volumen tantito porque se hace un eco. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, entonces si te quería hablar de todas mis cositas que tengo aquí, médicas, Equinesia o Echinesea, que es un spray que te pone así en la garganta, ¿verdad? Va mezclado con zinc, con zinc, el zinc también se consigue en el pescado, en la miel, y muchos otros alimentos. Tengo vitamina C, esta viene con pro-lactobacilos, vitamina C. Esa mezcla la recomiendan en Estados Unidos y la recomiendan en México, los doctores, ambos, para evitar la gripa común. Tenemos el cardomariano, 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 ¿verdad? Crece en México, en Puerto Rico no, creo que no, en Estados Unidos creo que no, no estoy muy seguro, pero cardomariano, cardomariano, ¿verdad? Está la foto de la flor, color, lila, púrpura, mora, mora se dice por acá. Cardomariano es para limpiar el hígado, luego que los argentinos toman alcohol, el día siguiente toman un té de cardomariano, puede ser un té, aquí nada, ¡ay! Tiene espinas, tiene espinas, no se puede tocar ni la hoja porque tiene espinas, esto es cardomariano, es una planta, baja el volumen, ¡ay! que relajo hay aquí, no se puede, es la plantita de cardomariano, ¡sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jejeje! Estoy bien loco yo, ¿eh? Entonces, este, esa plantita, ¡ay! tiene espinas, mire, eso se usa para limpiar el hígado, ¿ok? Así que de vez en cuando limpies el hígado, aquí, ¿qué más tomo yo? El Q10, el Q10, lo toman muchos médicos en Estados Unidos, es una coenzima que restablece la célula que está siendo afectada, destruida, ¿verdad? Los que tienen cáncer, los que tienen Alzheimer, es posiblemente esto, nada de eso tome diario, porque diario nada es bueno, venena el sistema, eso de vez en cuando, les voy a decir algo, eso de restablecer la célula, dice Vivi, busquen ese video, Vivi contactada de Puerto Rico, ella dice que, se embarazo, en un mes, no nueve meses, y una amiga, detectó que tenía un bebé con sonograma, y fue ahí, marcianos se llevaron al bebé, y que están haciendo bebés allá, y que va a venir un sistema de dos soles, por eso, y que todo eso de las mutaciones, las mutilaciones, que se llevan los, el escroto, sacan espermatozoides del escroto, los animales, todo eso, la teoría del chupacabra, todo eso, como es en Puerto Rico, es porque están llevando también animales, y hacen experimentos y preservación, ingenieros de genética, los grises, lo que sea, no lo creo, hasta que no lo vean, pero, bueno, saber de todo, porque algún día, se descubre, y digan, yo, yo, ya lo sabía, bueno, entonces, por eso seguimos, el bicarbonato, es un polvo blanco, lo conocen ya, en la cajita que viene el hombre con el martillo, cajita amarilla, esto se mezcla con limón y sal, y es bueno para, cuando están deshidratados, sobre todo, luego de tomar alcohol, y luego de hacer deporte, y eso es toda la nutrición que yo quería compartir ahorita, es toda la nutrición que yo hago, dos, me falta una, me falta, ¿cuántos minutos? cinco, faltan cinco más para aburrirlos, me encanta aburrir la gente, coloastro, colostrum, en inglés, coloastro, coloastro se encuentra, en el pecho de la madre, lactante, en la leche de la madre, se encuentra el coloastro, el coloastro es lo que va a ayudar al sistema inmunológico a trabajar, ahí están quizás todos los anticuerpos, no soy biólogo, todos los anticuerpos, ahí están, para que el niño reciba todo, por eso, lo que se llamaba antes, madreña de leche, cuando hay cinco madres lactantes, pues se cambian los bebés, y tienen los anticuerpos de cada señora, ese niño que viene naciendo, cuando usted no le da los pechos a su bebé, porque no quiere que sus tetas se le caigan, oye, pues estarás bonita para tu marido, pero estás bien fea para tu hijo, yo prefiero, que tú atiendas a tu hijo, y te olvides de tu marido, porque tu marido se va a morir contigo, y tu hijo va a ser tú, siguiendo en la vida, ¿verdad? y los nietos y te darán bien, vas a ser también tú, en su sangre viviéndose, atiende a tu generación, y olvídate tanto de tu marido, ah, no, tu marido no, ¿verdad? compañero de trabajo, bueno, no te musgo, ellos también hacen lo mismo, ¿por qué tú no? no, no dije eso yo, yo no dije eso, yo no, no lo dije, bueno, esos son todos los medicamentos, de, que yo como si, mantener la salud, que lo aprendí, quería compartirlo, aunque aquí, me parece muy ridículo, porque tú vas a recibir un beneficio, y ese es mi objetivo, o sea, el fin justifica los medios, ese es mi fin, que tú aprendas un poquito de nutrición, y mantenga tu salud, y nunca olvides que un colon limpio, es un cuerpo sano, un cuerpo saludable, o sea, mantén tu colon limpio, con fibra, no mucha, porque te tapas, entonces te vas a tener que tomar agua, para esta parte, pero, un colon limpio, es un cuerpo saludable, los árabes se acostumbran a tomar un poquito de oliva, cuando no van al baño diario, porque ellos saben, que un colon limpio, es un, cuerpo saludable, son hasta aquí, hasta aquí, es todo por hoy, ahora sí, hasta la próxima, no diga la fecha, 14 de julio 2014, hora de acá, 9 y 30, México, hora de Puerto Rico, si el sol sale allá primero, allá es más tarde, son 3 horas más tarde, 9 y 30, 10 y 30, 11 y 30, 12 y 30, allá son las 12 y 30, del mediodía, gracias por escuchar, tengan un bonito día, y aquí nos vemos la próxima vez, aquí estaré esperando por ustedes, no se me pierdan mucho, bye,